...y si, te voy riendo, si, si llamado Un día en el parque está permitido cantar cantar bien porque lo que pasa es que generalmente quien canta mal no se da cuenta que canta mal y es precisamente el que berrea más esta es una ley que pasa en los karaokes sobre todo ha sido una mañana inolvidable como todas las que pasan en un parque no serás tú no serás tú quizás no importa el tema y eso está de más quizás no importa el tema y eso está de más ahora me escondo y te observo y te puedo decir yo mataré monstruos por ti solo tienes que avisar y hace algún tiempo salte y caí justo aquí aquellos afuera aquellos afuera se esfumaron sin avisar hoy lo he vuelto a notar cada nube es un plan se transforma al viajar y no pesa y no pesa y se va somos luna y no más somos luna y no más como hojas que danza como hojas que danzan al viento así os elevará el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y nunca hay final nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad Aplausos